Esto es Pasando Revista por Luna TV, canal 53, en este jueves que es 24 de agosto 2023. Son las 7 con 6 minutos, 7 con 6 minutos a la normalidad, vamos arriba, vamos arriba, y todo el mundo se quedó durmiendo, chechando, se acostaron tardísimo el martes, mucho bebiendo, bebiendo ron, cerveza, el teteo. Como dice el periódico Diario Libre, lo que dejó Franklin, esto es indisciplina. Es una parte de la población que demostró indisciplina, falta de respeto a la sociedad, a las leyes, a las autoridades y a sí mismo. Eso es. Pero a la normalidad son las 7, 7 minutos. Vamos, vamos arriba, vamos a trabajar. La mayoría de la gente llega tarde hoy, a las instituciones públicas y privadas. Que crea que a las 8 van a estar todas las puertas y las oficinas abiertas. Lleguen a las 9 para que usted no tenga que esperar mucho. Porque hoy la gente llega tarde. Que hay gente que creía que esto se iba a estar cayendo hoy de agua. Pero mucha gente desilusionado. Gente que... Y es que no va a llover el mar, como me dijo alguien a mí ayer en la tarde. Es que no va a llover. ¿Por qué llover de qué? Está bien que no, eso está bien. No, no. La gente que quería que hoy estuviera cayendo burriquitos aparejados, como dicen en el campo, cuando la lluvia es fuerte, temeraria, prolongada, fuerte. Querían hoy que amaneciera hoy, oiga. Trueno, relámpago y agua por un tubo para quedarse en la casa, no ir, no cumplir con su responsabilidad y entonces decir, no, porque yo no estaba lloviendo, los carros de coche no estaban, el transporte no estaba, y si llegaban, llegara media mañana. Entonces, nada de eso. Levántese, termine de prepararse y coja. Y coja para su trabajo, coja para su responsabilidad. Ahora, el que no es empleado público ni privado, puede hacer lo que le da la gana. En Luna TV no somos empleado público, pero estamos aquí para cumplir con ustedes los televidentes. Vámonos con noticias regionales. Noticias regionales. Ahí están las noticias regionales que seleccionó la producción de Pasando Revista para el día de hoy. Reportan nueva explosión de tubería en Santiago. Se produce derrumbe en carretera hacia Ocoa por lluvias de Franklin. Defensa civil busca hombre. Se habría lanzado a Cañada, Guajimia, en Santo Domingo Este. Defensa civil busca, bueno, eso lo dije, jóvenes en Atomayor realizan carrera clandestina en medio de la tormenta. Noticias regionales, aquí en Pasando Revista. Son las 7.10 minutos. 7.10 minutos. Desconocido asesina en seguridad de una tienda para despojarlo de su arma en Iguéi. Tormenta Franklin afecta a Agueducto de Jarabacoa y Constanza. Ladrón rompe cajero automático y no logra llevar dinero. Estaba vacío. La Policía Nacional lo captura en Monte Plata. Tormenta Franklin pasa por provincias del Cibao sin causar daños graves. Bueno, ahí es que está, pasó bueno, pasó por el Cibao y no causó daños graves. Magnífico. Eso hay que celebrarlo y enarbolarlo. La gente quería agua hoy medio. Esa es la realidad. ¿Entiendes? Tienen la fímica de la tubería ahí de Corazán. Pero venga acá, ¿qué es lo que está pasando ahí? Es que el truco tru de Corazán no da pie con bola. Ese no está en eso. Ese es lo que está en acumulación de aquello. No está en eso, pero... Bellavita, rompe, rompe tubería. Por ahí está pasando algo, algo está pasando ahí. O es que la tubería hay que cambiarla completa. Y no hubiésemos ahorrado eso. Y no por tramos cada vez que se rompe. Mírenlo ahí, ve. A la producción, véanlo ahí otra vez. Vienen y resuelven eso ahí. Todo parece indicar que esa tubería hay que sustituirla por una tubería nueva, moderna. Y que se tomen las previsiones del lugar. No dan pie con bola en Corazán. Es que el truco tru que está en Corazán está en otra cosa, señores. Mírenlo ahí, vean. Ahí está. ¡Pah! Esa es la realidad. ¿Entiendes? Vámonos con el resumen que hay sobre los daños que causó Franklin. Estos son datos que dio el COE, lo que dejó la tormenta Franklin. Un hombre muerto. Dos mil setecientos sesenta afectados. Quinienta cuarenta y siete viviendas dañadas. Trescientos cincuenta y un damnificados. Cientoventa conductos fuera de servicio. Cuarenta y siete circuitos eléctricos afectados. Yo debo decir que de esos cuarenta y siete circuitos, casi la mitad está rehabilitado y en servicio ya. Porque eso fue que... En la medida en que iba pasando, de que salió de Barahona a trabajar, se ha dicho. O sea que ese número de cuarenta y siete circuitos afectados, fue que lo afectó. Pero no quiere decir que esos cuarenta y siete circuitos eléctricos estén fuera de servicio. Es probable que la mitad ya estén rehabilitados. Igual que el servicio de agua, ciento veinte instituciones de servicio de agua fuera de servicio. Mucho de esos ciento veinte fue por medida preventiva y porque también el agua turbia, sucia, se corta ese vicio hasta que eso se normalice. Trescientos cincuenta y un damnificados, eso no es nada. Eso ya la mitad, más de la mitad de esos están en su casa. Ahora, hay un porcentaje de esos que se convierten en vivo, se quedan ahí haciendo los muertos porque creen que el gobierno, que el Estado le va a dar una vivienda. Dos mil setecientos cincuenta afectados, un hombre muerto. Bueno, ahí no está el cálculo de la agricultura, debe ser el sector más afectado. Vi una información, las hortalizas fueron las más afectadas. Había ese pronóstico de que las hortalizas iban a ser las más afectadas. No hay cuantificación del daño en el sector agropecuario. Eso viene hoy a mediodía, ya esos datos están disponibles. Pero es seguro que se produjo daño a la agricultura. El viento, el exceso de agua, algún tipo de debordamiento que penetra, sobre todo en la línea noroeste, si hubo crecidas de Río Arroyo y Cañada, las plantaciones de guineo pueden haber sufrido. Pero en términos generales, los daños no son cuantiosos, no son significativos como para decir que se cayen todos los plátanos, todos los guineos, no, una cosita. El país, el país fue protegido, al país le fue bien con esta tormenta franca. No hay cosa cuantiosa que podamos nosotros estar hoy lamentando. Eso es una cosita para el Estado. Vamos a ponerlo de nuevo, señor director. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está un hombre muerto, uno muerto. Y si ese es el de San Cristóbal, ese muerto fue por una imprudencia. O se lo dijeron, no cruce ese arroyo, no cruce ese arroyo. Vivió, privando en Superman, se fue, el arroyo lo arrastró y murió. Así, fue también producto de una imprudencia ese muerto. 2.760 afectados, 547 viviendas dañadas, 351 damnificados, 150 agueductos fuera de servicio, 47 circuitos eléctricos afectados. Bueno, ahí está. Ahí está el resumen. Extraído de dónde? De las informaciones que dio el COE. Eso no son, no inventados de nosotros. Además, está en primera plana del periódico hoy, de la fecha. No, para que no crean que es la producción, que es, no, no, no. Eso es de las instituciones del COE. El resumen, de anoche. De anoche, pues eso puede variar. Hoy, hoy puede haber más. Pero los circuitos eléctricos y los servicios de agua, eso va a variar favorablemente. Pero va a variar eso. Bien. Ahora puede que haya un par de muertos más, que no estaban cuantificados. Ojalá que no. Una docena de casas más dañadas. Eso puede cambiar. Pero ese es el resumen a anoche, a prima noche. Ocho de la noche, que hubo una rueda de prensa que encabezó el presidente Luis Sabinader. Vamos ahora haciendo las 7.18 minutos. Vamos con los titulares, los titulares más destacados para el día de hoy. Titulares más destacados, titulares que escoge la producción de pasando revista de la primera plana de los diarios de circulación nacional. Franklin se aleja de República Dominicana, dejando muchas lluvias. Abinader llama a reanudar labores hoy. Titulares más destacados para este jueves 24 de agosto, siendo las 7.18 minutos. Hoy regresa a normalidad. Foto. No, no es foto, es foro. Foto. Foro sobre salud, inteligencia artificial, con cita más repaldo. Foro, foro. Falsificaciones debilitan el comercio lícito. Emperavia, asoa y pedernales creen que lluvias de Franklin compensaron largo periodo de sequía. Abinader, el presidente Abinader asegura gobierno dará asistencia a las familias afectadas. Pocos drenajes funcionaron en Santo Domingo. Titulares más destacados, seleccionados por la producción de pasando revista para este jueves 24, 24 de agosto de 2023. Son las 7.19 minutos de la mañana. Mayreili, Paulino, gana oro en Mundial de Atletismo. Franklin causó daños agrícolas. No es tan cuantificado, no es tan cuantificado. Burnabilidad de República Dominicana obliga a tener seguros. Agro, el más afectado por ciclones. En primeros 230 días, el gobierno gastó diario 3.277.8 millones. Crecidas de ríos, arroyos y cañadas desplazaron decenas de familias. Titulares más destacados, jefe del grupo Warner, muere al caer avión en Rusia. 7.20. No, porque la foto de pasando revista se refiere a eso. Vamos a dejar cuando tengamos lista la foto de pasando revista para hacer ese comentario sobre eso. Usted ve los titulares. La mayoría de los titulares de primera plana de los diarios es sobre el paso de Franklin. Usted no ve tragedia ahí. Ahí no hay tragedia que dejó muchas lluvias. Y esa lluvia la dejó en ciertas regiones, no en todo el país. Porque ¿dónde están las lluvias de Santiago, de Moca, de Salcedo, de La Vega? Yo no veo titulares ahí que hubo inundaciones en la línea noroeste. No la veo. El desbordamiento de los ríos en la línea noroeste, yo no lo veo eso. En los titulares de primera plana. Dejó mucha lluvia, sí, por Ocoa, San José de Ocoa, quizá en una parte de San Juan, en Barahona. Fue la más afectada. San Cristóbal, el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, ¿qué pasó? Las cañadas desbordadas, basura. Pero usted no ve que dicen que se cayó un edificio, que se cayó esto, que inundaron cajas. Los titulares de hoy reflejan que al país le fue bien. Lo ideal era que no hubiese ni siquiera asomado por aquí. Eso es lo ideal, porque siempre hay un riesgo cuando viene un fenómeno. Pero en términos generales, usted ve la primera plana de los diarios de hoy. Y es buscando cosas. Buscando cosas. Porque no hay esa... Y se repiten uno a otro. Cuando usted ve... Vamos a poner el periódico Diario Libre y el listín, señor director. Hágame ese favor para que usted vea. Cuando Diario Libre, mire a lo que le da prioridad, Diario Libre. Prácticamente que la cuarta parte de la primera plana. Campeona del mundo. Mira lo que le da prioridad. No a los hechos de la tormenta Franklin. Mira esa fotografía. Y ve abajo algo sobre la indisciplina que dejó Franklin. Vamos al listín ahora. El listín, el listín, el listín. El listín, el listín. ¿Qué le da prioridad al listín? Al triunfo de Mayrele Paulino. O sea, si hubiese tragedia, si hubiese tragedia de muertos, de bordamiento, daño, esa no fuera la prioridad periodística. El que sabe de periodismo, que yo no sé. Yo soy un lector nada más. Sabe que eso de darle prioridad al triunfo, que eleva la moral del país, que eleva la bandera del país, eso demuestra que el fenómeno no fue tan negativo. Póngase el día, póngase el día también, póngase el día. Pero el día también, ¿a qué le dio prioridad el día? Al triunfo del atletismo dominicano, en la persona de Mayrele Paulino. Lo que le dio, tres rotativos, miren. El día, Diario Libre del listín. La prioridad fue el triunfo en atletismo de República Dominicana. No de hechos ni acontecimientos. De lo que pudo ser una tragedia incalculable. Entonces, ¿qué usted quiere? Que yo venga aquí y diga, porque vamos a decir algo. No lo voy a decir en ruta electoral, que va a la día en vivo hoy. No, no lo voy a decir aquí. Aquí habían sectores de la oposición aportando que todo hoy fueron un desastre para que el gobierno se les reflejara eso. Y que el gobierno fueran tanto muerto, tanto desastre que el gobierno no pudiera cumplir. Sobre todo que hubiera carencia en los víveres, que se cayeran todos los plátanos, para que hubiera escasez y subieran los precios. Aquí hay gente que prefiere eso políticamente. Aquí hay gente. Usted coge y los pronunciamientos de los políticos siendo solidarios, llamando a la población, poniéndolos locales a disposición de las instituciones de servicio. Solo la fuerza del pueblo en la persona de Omar Fernández fue a la defensa civil a poner 27 locales al servicio de la defensa civil en el Distrito Nacional. Todos estaban así, ve. Y qué bueno ahora que vamos a entrar en una red electoral que le caiga el diablo a este gobierno, que vengan los damnificados y no puede el gobierno cumplir con los damnificados y vengan los damnificados a exigir y de una vez la oposición la incapacidad del gobierno. No puede. Pablo se atreve un perremeísta a decir también ay que Dios está con Luis y lo favoreció. No, no, no. No me venga con esa tampoco. Que esto no es cuestión de rezado. Esto fue cuestión de que el fenómeno fenómeno al fin se desgastó cuando hizo así en Tropo de Barahona y comenzó a subir cuando llegó allá al firme de la cordillera central. Estaba desgastado ya cuando comenzó a bajar para el Valle del Cibado una cosita ahí y rápido que se fue. Eso es todo. Eso debemos alegrarnos. Pero aquí hay insensatos malditos que querían desastre. Y por eso son gente que no quieren el bienestar del país. ¿Qué le importa que el país se rompa en dos si hay que ayudarlo a llegar? No tengo que decir nombre. Usted coge un telón nombre. Aquí hay gente que estaba aportando que hoy esto fuera una selva aplastada para que al gobierno se le hiciera difícil. Y que si el gobierno mostraba incapaz, son incapaces, salgan a trabajar. Sigan trabajando y sigan tratando de unificarse porque ya Franklin no va a contribuir a los votos. Bueno, eso puede ser otro. Pero no, no es hora. Vámonos entonces, no, a la pausa. Vamos a la pausa. Son las 7.29 minutos. 7.29 minutos de este jueves 24 de agosto. Vamos a la pausa. Regresamos. Hay más aquí en Pasando Revista.